Lona de la noche Lona de la noche Cuando la empece a querer Tu que la miraste lejos Dile que la quiero a esa linda mujer Luna, luna Luna de amor Toma mi mano Besa mi piel Dame un besito Linda mujer Luna, luna Luna de amor Toma mi mano Besa mi piel Besa mi piel Dame un besito Linda mujer Luna de la noche Cuando la empece a querer Deseño su linda mirada Y su piel tan suave aroma de mujer Luna de la noche Luna de la noche Cuando la empece a querer Tu que la miraste lejos Dile que la quiero a esa linda mujer Luna, luna Luna de amor Toma mi mano Toma mi mano Besa mi piel Dame un besito Linda mujer Luna, luna Luna de amor Toma mi mano Besa mi piel Dame un besito Linda mujer Música 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 Luna, luna, luna de amor Toma mi mano, besa mi piel Dame un besito, linda mujer Luna, luna, luna de amor Toma mi mano, besa mi piel Dame un besito, linda mujer Luna, luna, luna de amor Toma mi mano, besa mi piel Dame un besito, linda mujer Luna, luna, luna de amor Toma mi mano, besa mi piel Dame un besito, linda mujer Luna, 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 luna de amor Toma mi mano, besa mi piel Dame un besito, luna de amor